Muy buenas a todos y a todas, hoy os traigo un nuevo juego gratuito gracias a los juegos con gold de otros países y es que nos llega el Miss Explosion Man, un juego que no está nada mal creo que está en los juegos con gold de Dailandia, así que os dejaré el enlace en la descripción recordar iniciar sesión antes y ya como veis aquí aparece el precio tachado eso es porque ya está gratis, le damos siempre al verde y vamos a ver que nos dice, y aquí está, nos está diciendo que lo disfrutemos, que somos buenos jugadores así que nada, esto es todo y nos vemos en próximos vídeos, hasta otra